Bueno, no estoy a por frío, toros. ¡Qué se llegó! Hola, profesora. ¿Qué hora es? ¿1 de agosto? Sí, vamos. ¡Amigos! ¡Es 1 de agosto! ¡Tenemos la otra excursión! ¿Vale a ser el regalima? ¿Es una comida o qué? Tengo una idea, chicos. Vamos de vacaciones y volamos en el avión en el sábado el día que viene. ¡Sí! ¡Ya! ¡Aven! ¿Qué pasa? ¡Me cae en poca el sábado el día que viene y volamos a las vacaciones! ¿Vale? ¡Vale! ¡Qué bonito! ¡Aaron! ¿Qué vamos de vacaciones en el sábado el día que viene? ¡Mmm! ¡Ehhh! ¡Cinco días! ¡Aaron! 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 Puedes pensarlo por lo que has matado al profesor malo, digo profesor bueno, sospecha la cama. ¡Esto no es justo! Lo siento, me lo puedo hacer. ¿Cómo puedo hacer? ¡Hey, mi móvil! Bueno, ya me lo haré a mis amigos. Hola niños, quiero que me lleves a las vacaciones. Solo este, pero esta noche vamos a las vacaciones. Vale. No. ¿Qué ha dicho el profesor? Que no. Que estás a... Ya no morías a... A mi Flaky, a mi amigo. Pues... Pues... Me lo haré a mi. Porque... Por eso fue... No. Temporada 2, episodio 3. Y... Y... Temporada 1, episodio... 1, parte 2. Lo sabes. Pero... No. No. ¡No! Fanny. Yo le he cargado la hoya cerrada. Es el ventilador. ¿Tienes el ventilador? Sí. Pero no tengo manos, ¿eh? Ahora me me quieres. Te odio. Honey... Fanny. Yo le he cargado la hoya cerrada, que no es el ventilador. ¿Lo sabes? No. Bueno, fue la cara de ventilador. Que no tengo manos. Sí. No tiene manos. Vale, ¿cuándo se llama? ¡Tú estamos haciendo tanto copes! Estos niños no me hacen caso que están hecho buenas días en las vacaciones Bueno, y tú eres súper chul Bueno, Javier, y tú eres súper tonto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, amor y olor! ¡No! A ver si en esta noche no vas a dar cápilas, ¿eh? No quiero. No llores, cálmate. ¿Qué es la llamada? ¿Qué es? Ponen la mano a los niños. Yo no voy a escapar. ¡Sí! ¡Ven a la casa de Aarón! Pues vamos. ¡Din dong! ¡Din dong! ¡Din dong! ¡Din! 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 ¡No! ¡Tigo, Javier! ¡Vamos a las aquí en el ding dong! ¡Vamos de vacaciones y vamos a escapar! ¡Que no! ¡Que ha dicho que no! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Javier! ¡Que vas a ir a la casa de Fanny a preguntar! ¡Que tengo vacaciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Din dong! ¡Que estoy llumiendo! ¡Bueno, mira! ¡Que dejamos el viernes y se me cae la batalla! ¡Porque vamos de vacaciones! ¡Ja, ja! ¡Que no vamos de vacaciones, no! ¡A la semana que viene! ¡Que no vas de vacaciones! ¡Te vas a ir a la casa! ¡Ah! ¡Yo no soy mentirador! ¡Súper mentirador! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que arremio! ¡No siento! ¡No! ¡Que arrega este chon! ¡Aaah! ¡No vamos a coer! ¡No vamos a coer! ¡No vamos a coer! ¡Pero vamos hasta el hotel! ¡Que da cuatro minutos para llegar a las vacaciones de hotel! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si puedo hacerlo, no van! ¡Ah! ¡Puedo estar aquí! ¡Pero no van a estar tranquilos! ¡Ah! ¡Espero que vamos! ¡Ah! ¡No quiero soltar a los míos! Bueno, vamos a ver que si ha escapado Javier, javier se ha escapado, ahora por Javier que esta delante con el fan, pero no se van perdonar a mi, y Aron tambien, no se van perdonarme a mi. Javier, no quiero que me caigas, esta cayendo, no, esta es en el hotel, Javier, que ha dicho que sabe lo que viene, calla Aron, estas tonto porque estas muriendo, ya por las veces estamos en el hotel, no vamos a casa porque estoy aburrido todos los dias que sabe lo que viene, ya no vamos a casa, pero estamos en el hotel para hacer de fin vacaciones, no, tu pelo tienes a correr, pero es feo, no, pero no, es bueno, no, no quiero ser, yo quiero, mira al hotel si, 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 si nos estables. reingresar Arrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Si me gustó, no! ¿Quién me quedóego así? ¿Quién me quedó? Estas cansidado Javier, has metido a la mina en el cine ding dong. ¡Dame lo que seas Javier! ¡Vamos a casa! ¡Oh no! ¡Papá de Javier lo está enfadando como un demonio! ¡Sí! ¡Sí estés! ¡Lo que acaba de suceder! Yo quiero que no estoy llorando, pero voy a irme a bajar a mis amigos. ¿Puedes parar de hacer eso, papá de Javier? ¡Es no un problema para ahora! ¡Córate! ¡Quítame lo nacido! No, porque vamos mañana a Javier a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!